Delante de las cámaras, Hélvica es carismático y querido por todo el público. Amigas y amigos, bienvenidos al programa juvenil número uno de la televisión. Pero detrás de las cámaras es despota y abusivo. Oriana, no quiero oírte más a la de nosotros. Tú y yo no somos nada. Vive junto a él esta gran historia. Somos tú y yo, un nuevo día. Gran Premiere, lunes 17 de agosto. Desde las 7.